uno de los casos más perturbadores y atroces de la historia fue el proyecto mk ultra que nos demuestra una vez más hasta dónde puede llegar el ser humano este consistía en una serie de experimentos llevados a cabo por la cia que hacen que una persona olvide lo que es y se convierta en una marioneta de estos en 1973 el director de la cia richard helms ordenó que se destruyeran todos los documentos de este proyecto que ya tenía una trayectoria de más de 20 años un año después el new york times denunciaba en sus páginas que la cia había estado realizando actividades ilegales dentro de eeuu si se refería al proyecto que helms intentó enterrar poco antes bajo el nombre de proyecto mk ultra la cia se dedicó durante 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales que rompían con la barrera de lo moralmente correcto este proyecto se desarrolló durante la guerra fría en la década de los 40 la cia puso en marcha un programa para desarrollar técnicas de control mental al que nombró mk ultra la agencia de inteligencia buscaba una sustancia química con la que influir en la voluntad de las personas es decir controlarlas hacerlas más dóciles conseguir confesiones y arrancar secretos las aplicaciones eran muchas y en la gran mayoría de procedimientos utilizaban un tipo de droga alucinógena con el objetivo de doblegar la voluntad el plan del gobierno de eeuu era que una vez determinada la manera para controlar la mente y la voluntad de las personas utilizaría esta tecnología para lograr que los individuos relacionados con el gobierno o el ejército de los países enemigos lo confesaran todo durante los interrogatorios ese fue el motivo y la razón de ser de la creación de este proyecto inhumano desde todos los puntos de vista si bien no llegó a alcanzar las expectativas del gobierno ni a considerarse completado si logró provocar bastantes daños físicos y mentales y en algunos casos hasta la muerte a las numerosas personas que a lo largo de 20 años fueron utilizadas como conejillos de indias cuando el proyecto fue descubierto inmediatizado estalló uno de los más grandes escándalos del gobierno estadounidense en medio de demandas e indignación pública fue cancelado oficialmente en 1973 sin embargo desde entonces el nombre mk ultra fue adoptado como apodo genérico para hablar del control mental la cia consideró que el lcd era una droga perfecta de la verdad ya que garantizaba que a quien la consumiera confesaría cualquier información contenida en su cerebro incluso aquellas cuestiones archivadas en las capas más profundas del subconsciente en los experimentos solían drogar al sujeto para mantenerlo dormido por días mientras se le aplicaban electroshocks con el paso del tiempo todos sus recuerdos y emociones habrían desaparecido a partir de esto se desarrolló la manera de eliminar por completo la personalidad para sustituirla por nuevos pensamientos y comportamientos otro de los procedimientos consistía en emitir sonidos a una frecuencia científicamente lograda con el objetivo de provocar la conmoción cerebral perfecta tras un periodo prolongado la memoria de la persona quedaba borrada para siempre pacientes que llegaban al hospital con el fin de ser atendidos por desórdenes como ansiedad o depresión posparto eran los desafortunados elegidos uno de los voluntarios fue el escritor ken kessy este confiesa que se sumó a las filas del mk ultra por su interés en el consumo de sustancias décadas más tarde descubrió la verdad y lo definió como un infierno en vida ya que aseguraba que no fue creado para ayudar a sanar a los pacientes con problemas mentales sino para volver locas a las personas debilitarlas y también con el propósito de quedar bajo el control absoluto de alguien más alguien que estaba más arriba que todos el abogado defensor del asesino material del presidente john kennedy asegura que su cliente operó bajo la influencia de esas técnicas de control mental un incidente relacionado a este proyecto fue el que ocurrió en la noche del 15 de agosto de 1951 en el pequeño pueblo de ponsai spirit este se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica otros siete tuvieron peor suerte y murieron dos de ellos por su suicidio tiempo después el british medical journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo un hongo proveniente de las flores de centeno con la que se elaboró dicho pan entre cuyos componentes está el ácido lisérgico precursor del potente alucinógeno conocido como lsd pero esto sólo fueron meras hipótesis y nunca se logró comprobar que este incidente extraño tuviera relación con el mk ultra pero lo que sostiene esta teoría son las coincidencias como la muerte de frank olson un científico que estuvo en ponsai spirit y que participó en el mk ultra de forma muy activa y éste saltó desde la ventana de su hotel dos años después del incidente pero esto lamentablemente quedó en la nada ya que no se investigó como debía y se concluyó que olson sólo estaba drogado y se quitó la vida por otro lado hay un grupo de personas que insiste firmemente en la existencia de una élite sombría los illuminati que trabaja sin descanso para alterar la realidad y crear un nuevo orden mundial este grupo explica que los más famosos han sido elegidos porque es por medio de ellos que se puede llegar a una enorme proporción de la humanidad el plan se encuentra basado en un kit pro quo tú me das algo y yo te doy algo en pocas palabras se refiere a yo te doy fama y fortuna a cambio de que seas programado para que hagas y digas exactamente lo que se te ordene se cree que cada paso que dan y cada palabra que dicen dentro y fuera de los escenarios y frente a las cámaras o lejos de ella es decidido en el nivel más alto de la administración del estudio que lo firmó aunque no existen pruebas fehacientes para demostrar esta teoría innumerables señales vinculadas a una extensa simbología han puesto a los más críticos a darle una y mil vueltas para llegar a la misma conclusión a través de sus estrellas mk ultra los illuminati han lanzado incontables mensajes directos o subliminales y así lograr la unificación de pensamientos y más aún de estados de conciencia con el objetivo final de masificar a millones alrededor del mundo desde muy temprana edad algunos ejemplos de estos famosos son britney spears la carrera de britney es según los teóricos de la conspiración un caso evidente logrado con base en vivencias traumáticas dotada de belleza y talento se hizo famosa en disney desde la infancia las letras recurrente de su música incluyen temas de control mental como la soledad y la pérdida de la memoria de los sentidos o del juicio en el vídeo de su canción i slay for you baila con una serpiente gigante sobre los hombros y muestra quién es realmente el que la controla por ejemplo a los 25 años puso en su página la canción rebellion en repeat mode que trata acerca de personas cercanas a ellas quienes utilizan veneno y practican voodoo britney como ya sabemos sufrió su famoso colapso nervioso entró en un salón de belleza y le pidió a la estilista que la rapara como ésta se negó a hacerlo britney tomó una rasuradora y ella misma lo hizo cuando le preguntaron por qué lo había hecho respondió que quería verse así porque estaba harta de que todos la quisieran tocar en pocas palabras quería verse según ella menos atractiva después de esto ingresó a una clínica de rehabilitación en malibú donde aterrorizó más de uno cuando anotó en su cabeza el diabólico número 666 corrió por los pasillos gritando que era el anticristo e intentó quitarse la vida colgándose con una sábana de su cama atravesó por un trance de completo desequilibrio lo que significa que a sus manipuladores ésta se le salió de control a esto se le llama el famoso despertar como si de una matrix se tratara el videoclip i wanna go es el más revelador según dicen en él acosa un fan flashe a un policía en presencia de un niño mata a un paparazzi con un micrófono y se da cuenta de que ella y todos los demás son robots programados al final es rescatada por un narcotraficante que emite una risa maníaca y sus ojos se enciende de rojo para revelar que en realidad es un controlador demoníaco programado britney ha pasado por todas las fases desde la inocencia y la victimización hasta el éxito y la rebelión pero a pesar de sus esfuerzos no ha podido liberarse vive disociada de la realidad y conectada a la voluntad de sus manipuladores según cuenta este grupo conspiranoico otro ejemplo de una famosa mk ultra es katie perry gracias a su popularidad gigante se convirtió en una de las favoritas de los illuminati los aspectos de su vida fuera de las cámaras son oscuros y decadentes porque vive encadenada la voluntad de sus manipuladores katie una vez declaró que quería llegar a ser una cantante famosa pero como a pesar de todos sus esfuerzos por lograrlo no sucedía absolutamente nada decidió venderle su alma al diablo otra favorita es lady gaga en su vídeo mary the night comienza con un monólogo en el que explica la terrible situación de una víctima de control mental y lo traumático que es perder tus recuerdos para siempre también confianza que se siente como una pintura inconclusa también el proyecto ha dejado huella en el mundo de la música la moldeamente famosa banda británica mus tituló una de sus canciones mk ultra una de las frases de esa canción dicen que están perdiendo el control más que una señal de alerta es una llamada de emergencia las canciones tratan sobre la imperiosa necesidad de combatir y eliminar los sistemas de control que reducen a las personas al nivel de robots y así podríamos citar cientos y cientos de ejemplos más donde quedarían evidencia el control mental a todas las estrellas más famosas del mundo pero es aterrador pensar que en el mundo actual en alguna medida todos somos víctimas de control mental se dice que los artistas mk ultra pagan un precio bastante alto por la fama y la fortuna que reciben a cambio de seguir órdenes para consciente o inconscientemente colaborar con la masificación de los espectadores y la unificación de sus pensamientos entre tanto cada día más personas del público van sumándose a las filas de control mental todos conocemos a alguien que parece estar abstraído de la realidad algunos de los símbolos más comunes entre las estrellas son gatos mariposas fuego diamantes rejas esclavos pirámides motivos egipcios y el tan famoso ojo que representa inteligencia sabiduría e iluminación con el propósito de hacerlo presente los artistas mk ultra frecuentemente aparecen en fotos y vídeos cubriéndose parte de la cara con estos símbolos al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados fueron parte de este proyecto aunque muchos de ellos no sabían ni sabrán jamás para qué o quién lo hacían y qué consecuencias tendrían sus actos todo lo mencionado en este vídeo tanto lo del incidente de in point saint spirit lo de olson lo de las estrellas de hollywood y la continuación del proyecto como así la existencia de los illuminati jamás ha sido probada hasta ahora y son meras especulaciones lo único de lo que hay evidencias contundentes de que fue real es el proyecto mk ultra ya que se comprobó que fue 100% verídico pero da miedo pensar si este proyecto a pesar de ser descubierto y causar polémica por lo inmoral que es sigue su curso hoy en día de una manera más secreta que antes quien sabe qué secretos oculte la cia por ende no es descabellado pensar que este proyecto siga vivo y asusta un poco pensar que ahora mismo tú yo tu familia todos estemos siendo controlados por una élite más allá de lo que podemos entender pero lo seguro aquí es que los altos mandos sí quisieron en algún momento controlar la mente de la población a nivel mundial a continuación les dejo algunos vídeos donde supuestamente algunas personas salieron del estado de control mental por unos momentos o se quedaron congelados como si su cerebro se estuviera reiniciando realmente las imágenes son aterradoras y te dejarán pensando en si esto ha terminado o apenas comienza la que es muy raro que es exactamente que hay que tener un cierto de distancia entre la vida en tu eye como dicen en la escuela leedro por el hólico de la vida hay un montón de memoria es un gran día en music historia 35 años ago hoy elvis presley passed away el king de rock y roll y como dice en su gran canción walking en memphis hay un gran little thing waiting final a good a good day i i suppose it's because you had kind of a good day and if you would have died well so be it is that it that's right that's a great question have a sandwich and let's go shop a'. . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!